Tengo un problema. Esos cabezas huecas son más listos de lo que creí. ¿Sí? ¿Y? Hay que actuar. Cambiar los planes, ¿sí? Ahora tendremos que hacer el cambio mañana en la noche... en la ópera. Esa cancioncita ya está gustándome. Ahora escuchen. Para llegar a la princesa, hay que eliminar a esos sujetos uno por uno. Mickey y Minnie y Mouse. ¡Mira, Daisy! Mickey y yo tenemos el mismo apellido. Bueno, debe ser el destino. Lo bueno es que el destino no controla mi vida amorosa. ¿A qué te refieres? Míreme. Si fuera así, estaría con el joven. ¡Oh, Daisy! ¿Eso sería tan malo? Imagina, tú y Donald, una linda cena, suave música, en eso se hinca. Te da una hermosa sortija. Y tú dices lo único que una dice ante tal oferta. ¡Yo la salvo, Minnie! ¡Villamos! Aquí vienen ya. ¡Au! Disculpe, Alteza, pero, ¿dónde están los villanos? Aquí no hay villanos. ¿No hay villanos? ¡Lástima! ¡Evalor de su beneficio! ¡Uy, patito rudo! ¡Goofy! ¡Donald, vigilen las salidas! ¡Yo patrullo los corredores! ¡Duerma tranquila, princesa! ¡Los mosqueteros estarán alerta! ¡Mercí, Monash! ¡Adiósito! ¡Muah! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Villanos! ¡Atención, masqueteros! ¡Jufy! ¿Micky? ¿Eres tú? ¡Oh, ho, ho! ¡Sí, masqueteros, Goofy! ¡Y preciso tu ayuda! ¡Qué raro estás hablando! ¡Oh, es que se me caracoles y crema de maní! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, guárdame un poco! ¡Oh, ho, ho! ¡Por aquí! ¡Sígueme, Goofy! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Micky! ¡Micky! ¡Por tampoco! ¡Micky! ¡Micky! ¡Kada, poco! ¡Micky! Dos, tres, cuatro... Hola, guapo. ¡Váyanse, chicos! Les dije que estas máscaras de Pedro no iban a funcionar. Usemos el plan B. ¡Oh, man! ¡Tú los mirados! ¡Pues y vuelan! ¡Uh-oh! ¡Ah! 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 ¡Hey! ¡Ah! ¡Ah! Me siento de excelente humor. ¡Espera, pico feo! ¡Vuelve aquí! ¡Pluto! ¡Pluto! ¡Calma, muchacho! ¿Qué sucede? Oye, ¿dónde está Goofy? ¡Donald! Algo muy extraño está sucediendo aquí. ¿Quién está ahí? Es mejor que bajes. Voy a subir por ti. ¿Donald? ¿Qué se supone que haces? ¡Baja de inmediato! ¿Por qué no estás en tu puesto? Queremos a buscar a Goofy y salir de ahí. ¿Goofy? ¿Dónde está? No está en su puesto. ¡Oh, no! ¡¿Quién tiene Goofy?! ¿Qué? ¿Quién tiene Goofy? ¡Donald! ¡Algo! ¡Donald! ¿Estás loco? ¿Qué sucede? ¡Pero, él dice encontrar a la princesa Minnie para omitirse a Clay! ¡Eres asombriado! ¡Entienden las ortechas a loco! ¡Eres muy oscuro y atajador! ¡El público es que nos asesinará sin que venimos! ¡Así que le vamos a llenar y rápido cuando antes! ¡Donald! ¡No entiendo nada de lo que dices! ¡No! ¡Oh! ¡Bájame ya! ¡No hay que negar nuestros puestos así! ¡Y si el Capitán Pedro se enoja! ¡El Capitán Pedro es el villano! ¿El Capitán Pedro es el villano? ¿Y quiere secuestrar a la princesa? ¡Sí! ¡Exacto! ¡Pero, él nos nombró mosqueteros! ¡Era mentira todo! ¿Mentira? ¡Donald, lo sea o no, los mosqueteros no huyen del peligro! ¡Y al estar usando estos uniformes, nosotros tampoco! ¡Claro dijiste! ¡Hala, él ya huirá solo! ¡Donald! ¡Alto! ¡Juntos detendremos al Capitán Pedro! ¿Ya olvidaste el rescate de la princesa? ¡Oh! ¡Oh! ¡Estaba escondido! ¿Escondido? Bueno, esta noche nos avisaste tú. ¡Y eso requirió valor! Ven, estaré junto a ti. Somos amigos. ¡Golos blanco! ¡No puedo! ¡Bolos! 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 ¡Bolos!